La joyería Eliana volvió a ser blanco de delincuentes que esta vez concretaron un asalto en cuestión de minutos, se escabullaron sin problema y ahora disfrutan del cuantioso botín. Las cámaras de videovigilancia no funcionaron, tampoco los operativos que dispusieron policías estatales y municipales, luego de ser enterados del atraco a mano armada. La joyería está ubicada dentro del centro comercial Plaza del Valle, que además cuenta con vigilancia particular. Fueron al menos cinco individuos armados, los que irrumpieron poco antes de las 19 horas de la noche. Rompieron vidrios de las vitrinas y se apoderaron de alhajas en exhibición y venta. Ese atraco es idéntico al que han sufrido otras joyerías del país. Los delincuentes abordaron una camioneta cuyo conductor destrozó la pluma metálica del estacionamiento para darse a la fuga. Otra unidad lo escoltó cerca. Informa para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!